Vino a limpiar nuestras manos Vino a redimir al mundo Vino a traernos la paz Vino como el Hijo de Dios Aquel hombre era Hijo de Dios Escribió nuestros nombres En las heridas de su piel Aquel hombre era Hijo de Dios Jesús el Salvador es el Hijo de Dios Su nombre solo significa amor Amor por encima de todo Jesús el Salvador El Hijo de Dios Vino a limpiar nuestras manos Vino a redimir al mundo Vino a traernos la paz Vino como el Hijo de Dios Y aquella corona de espinas Que maltrataban al hombre Fueron los motivantes de vida De aquella cruz en el monte Hoy paseamos tu historia Nunca hubo historia más bella Somos fieles a tu entrega total Te amamos con ternura y gloria Vino a limpiar nuestras manos Vino a redimir al mundo Vino a traernos la paz Vino como el Hijo de Dios Vino a la paz Vino a la paz